Queridos parroquianos, les habla Laura Celis Black, coordinadora de parroquia virtual venezolana Nuestra Señora de Coromuto. Al llegar al sexto día de la novena de San José, en el que lo veneramos como Padre Valiente, y al penúltimo viernes de cuaresma, pues el próximo será Viernes de Dolores y comienza la Semana Santa, que este es un tiempo perfecto para pedirle a San José que nos comparta su valentía. Dice la novena hoy, José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Una historia parecida a la de muchas familias de nuestra comunidad en diáspora, que se identifican con el amor, arrojo, valentía, vocación de servicio, comprensión de su rol en el plan de Papá Dios y capacidad para proteger a sus seres queridos. De este San José, migrante, exilado, desplazado de su tierra natal. Cuántos pequeños milagros tiene que haber hecho para, con sus escasos bienes, poner pan en la mesa de su familia, sobrevivir y establecerse en tierra extranjera. Su valentía es un camino de vida, vigente hoy, pues lo recorren los perseguidos políticos, los desplazados, los discriminados, tantos venezolanos en diáspora. Su testimonio de fe inquebrantable nos inspira, pues a pesar de su silencio en la historia escrita, su presencia retumba por la contundencia de su rol como padre adoptivo de Jesús. Llevamos 27 días caminados en ayuno, solo 13 para completar la jornada. Parece que hoy el tiempo nos brinda una pausa y nos invita a redimensionar lo importante. Miremos a nuestro alrededor y agradezcamos la bendición de tener pan en nuestros hogares y regocijémonos por el extraordinario milagro de poder acceder a diario al pan del cielo, que es la Eucaristía. Esta pausa nos permite experimentar en nuestras pequeñas renuncias el sufrimiento real de quienes no tienen pan alrededor del mundo. Y oramos para que todos y en todo lugar y tiempo conozcan el regocijo y la plenitud de la cercanía con Jesús sacramentado. Oremos por todos los que sufren las guerras activas del mundo, especialmente por los niños de Ucrania y Tierra Santa, inmersos en guerras declaradas. Otros pequeños sufren la ausencia de pan por guerras clandestinas como la que tenemos en nuestra Venezuela. Atispo el tramo final de nuestro camino cuarismal y pido la intercesión de San José para que el diacrucis de la guerra llegue a su fin a través de la justicia y la reconciliación. Que también nuestras propias guerras lleguen a su fin en nuestras comunidades, a través de nuestras familias a través de esta reconciliación. Agrego a mi camino de ayuno penitencial que luce tan poca cosa a la luz del sufrimiento que veo a mi alrededor. Un ayuno de miedo, de desesperanza y desacuerdos. Un ayuno de violencia, de rabia, de palabras duras e herientes. Un ayuno de cansancio y de mezquindad. Que estas pequeñas renuncias de estos últimos días del camino nos hagan a todos más íntimo el encuentro con Jesús crucificado. Dice la aclamación antes del Evangelio en palabras de San Mateo. No sólo de pan pide el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.